Hola. Hola. Soy Ibrahim. Yo soy Arantxa. Encantado. ¿Cómo me has dicho? Ibrahim. ¿Y tú cómo era? Yo Arantxa. Encantado. Me gustan mucho las baladas de Scorpions porque me acuerdo de mis tiempos jóvenes. Scorpions no me suena. No. No. ¿Por la cara que ha puesto? No. Yo soy bastante cocinillas. Me gusta cocinar, menos postres, cualquier cosa. Sí me gusta, pero siempre me sale mal. No puedo decir, pero casi siempre sí me sale mal. Yo de la Real. Real Madrid. Me gusta mucho. Pues la amistad. La amistad es como tener una persona con quien compartir. Es contar con una persona para disfrutar tanto de tus buenos momentos como cuando tienes malos momentos y también te puedo apoyar. Para mí, la amistad es compartir. Hola, Arantxa. Bueno, Ibrahim. Ahora aprovechamos y nos tomamos un cafecito. Vale. Sí. Ya hemos terminado y todo estupendo. Sí. Vale. Vale. Venga. Guadalajiri vandaag. Pues'll see, ya. Taida. Gracias.